La gestora social del municipio de Quibdó, Marta Luna, realizó la entrega de mercados beneficiando a mil familias de la urbanización Ciudad de la Mía. En este momento, soy uno de los encargados de recibir de las ayudas de parte de la alcaldía de Quibdó, por la cual nos sentimos muy alegres por la colaboración y con ganas de que las cosas salgan bien y que la ciudad de la ciudad de la Mía se sienta apoyada por el señor alcalde. Por lo menos ahí se ven las relaciones que mandó la alcaldía de los mercados para cada casa de la ciudad de la Mía. La idea es que no se quede nadie sin la alimentación. Gracias al señor alcalde y a sus colaboradores y a las demás entidades. Para este proceso de entrega de mercados, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos es pasar torre por torre. En el momento, la ciudad de la Mía se compone de letras, de la letra A hasta la letra E. Entonces nos tocó pasar por cada letra, yendo a cada torre, verificando que en esos apartamentos estuvieran habitados. Después de eso, hicimos el listado con los líderes de la comunidad. Ese listado lo hicimos llegar a la alcaldía municipal, junto con su equipo, nos revisaron la lista y nos aprobaron mil mercados. En este momento, estamos recibiendo los mil mercados que se están entregando torre por torre, verificando qué familia están en esas unidades para que puedan recibir la alimentación. Agradecemos la voluntad que ha tenido la administración municipal a cargo de la primera AMA, y el alcalde, y también el secretario de gobierno, que nos escucharon desde el primer día que empezamos a decir que en la ciudad de la Mía la gente no está recibiendo mercados. Hoy sabemos que han hecho un gran esfuerzo, de todo corazón les agradecemos por este proceso de entrega a los mercados, y ojalá nos sigan apoyando. Muy agradecida por estos mercados que nos ha dado la alcaldía y todas las entidades pertinentes en esta ayuda. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Es una ayuda muy buena, lo que está haciendo el socio con todos nosotros. Pensábamos que no iban a venir porque en realidad nos prometían muchas cosas, no pasaba nada, pero gracias a Dios se está dando lo de la ayuda y estamos muy agradecidos con el Estado por lo que está pasando. Y esperamos más colaboración por parte del Estado y de parte de los gobernadores y del alcalde. Esta entrega fue coordinada con los líderes de la comunidad, quienes se encargaron de organizar y priorizar las personas que de verdad necesitaban esta ayuda alimentaria. En esta actividad también participaron miembros de la Policía Nacional, Ejército y Defensa Civil. Andrés Peñillos Pavón, CNC Noticias.